Se cumplieron dos días del paro de labores de operadores externos de pipas al servicio de petróleos mexicanos que exigen la destitución de un funcionario de la parestatal por no otorgar facilidades para el óptimo funcionamiento del equipo de calibración que permite el abastecimiento de litros exactos de combustible. Carlos Anaya López, ingeniero de operación de Pemex, fue mencionado como responsable del faltante de hasta 200 litros de combustible por pipa, lo que a los operadores de estas unidades les afecta pues el costo se les aplica a ellos. Esta suspensión de actividades en los encargados externos del traslado de los derivados del petróleo ha despertado inquietud en la ciudadanía, pues en redes sociales se habla de un probable desabasto de gasolina en los próximos días. Petróleos Mexicanos no ha emitido opinión a este respecto. Con información de MBM Televisión.